¿sabes de furries? ¿sabes de furries? bueno, los marcianos el señor trompudito el señor trompudito pero para una fursona yo creo que sería el peor porque es el que más se parece a un ser humano pues sí, tiene cara de humano es humano y está guapo pero no para una fursona porque no tiene nada de furries nada no cero cero entonces la última la gente de las estrellas sí sigue, ajá el cabezón con estrellitas el cabezón con estrellitas ok, Danny ¿dónde lo pondrías? pues sigue siendo humano pues sí, pero es cabezón no tiene nada de animal sí, es cabezón pero no cabezón haciendo referencia a una especie animal tipo pulpo sino solo es cabezón porque es un inteligente ¿es un big brain? sí entonces también en la D sí, también en la D porque es un alienígeno nada más cabezón en cuanto a fursonas pues sí, en la D en cuanto a CES pues está bien porque la cabezota te dice que es muy inteligente y con eso ya nos metemos a describir un personaje solo con su apariencia nos cuenta sobre él pues esos son puntos extra sí, como tiene la cabezota es muy inteligente sí el siguiente es el perezoso grandote no, no, no el siguiente son los cúbos no sé si está aquí acobran, aguántame los cúbos ah ya te parece como una libelula sí grandota sí se identifica como un helicóptero hay fursonas insectos un helicóptero técnicamente no se llaman fursonas ¿cómo se llaman? porque no has estado aquí adentro no lo sé eso sí no lo sé sé que los que tienen escamas tipo reptiles, dragones se llaman escalis los que tienen pelaje se llaman fursonas ajá pero los insectos realmente no lo sé ¿y no se puede tomar en cuenta como fursona así englobándolo? sí, técnicamente sí porque estás tomando haciendo humano humanificando un animal ajá sí sí, yo la verdad así que sí soy bastante novato en eso de los furries y no como casi no veo veo más de lobitos y de gatitos y cosas así pero casi no he visto insectos sí hay muy pocos insectos realmente pero sí hay o hay más como gatos combinados con insectos pero son mayormente gato casi no hay insectos puros bueno, pero este no es un insecto es un alienígeno parece que un ovni y además de eso son unos malditos criminales de guerra que modificaron genéticamente al ser humano oh no y los convirtieron en las demás cosas que hay en el libro oh no entonces pues esto sí puede ayudar a ser una buena fursona ese déjame ver si tiene nombre los cool no, no, me refiero a que sí las fursonas insectos tienen nombre pero bueno lo checo luego bueno, pero yo lo pongo en ese pero sí por malditos genocentos es una buena fursona tiene tiene buena construcción de mundo y todo eso puede incluso llegar a ser una especie y llegarse a vender a dos de esta especie podría ser ¿tú dónde lo pondrías? ¿en ese? en ese está bien no, ponlo más abajo ponlo en el ¿en el A? no sé cuál es el que está en el A vamos porque realmente no es furry y no hay muchos furries insectos no, pero son genocidas malvados y parecen una libérula sí ok va, entonces en el A oh, las lombrices una de las fleshlight ya, son las dos gusanitas con uno en medio ¿no? ajá the worms ajá es una de las nuevas especies humanas he visto fursonas que solamente son parecen bufandas porque son literalmente así pues gusanos con colores llamativos y pelito y alguna cara chistosa ajá así que sí se podría pasar pero no mucha gente las usa por lo mismo de que son muy simples pero qué tal y así que ajá pero si si modificaras una sleeping bag ¿cómo modificarlo? ajá compras una ¿ves las sleeping bags? que pues es para que te duermas allá adentro sí ¿qué tal y la modificas y haces que parezca un gusano y ya te metes y en una convención te vas arrastrando ahí sí no hasta eso se usan más como mascotas que como fursona o sea mascotas imaginarias no sé cómo cómo decirlo hostes mascotas ajá entonces sí estaría por debajo como por el C va 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 porque sí sí he visto hostes furritos en forma de gusanos pero no son muy comunes y no lo usan como tal de fursona va 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 siguen los titanes los que son como elefantotes aquí lo tengo no sé muy bien si esa es su labio inferior lengua no es su labio inferior modificado como si fuese una trompa sí parece un elefantito ahora cuando el furry no es antropomórfico se llama feral en este caso estamos viendo técnicamente un elefante porque está en cuatro patas sí no es antropomórfico no pero pues sí asemeja bastante un elefante así que este sí lo pondría en el S sí asemeja bastante a una a un elefante y tiene algunos rasgos humanos como ojos nariz loca lo cual hace una buena fursona puedes hacer que esta sea tu imagen y de hecho hay trajes para fursonas ferales pero se manejan por dos personas una delante y una atrás y este sí convendría porque como es de elefante sí va 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 en el S y aparte tiene una carita cute y está visco tiene unos ojotes y chapitas y chapitas una nariz chrica y está visco sí está muy roja bueno siguen los depredadores y la presa el depredador en sí parece una fursona como tal de jaguar sí sí pero no sé no me parece tan original yo le quitaría puntos por originalidad lo pondría en el B sí quítate puntos lo pondría en el B quítate puntos sí y también la presa lo pondría en medio porque porque parece como una gacela humana no me parece muy original sí ese sí ponlo en el C casi no tiene lo único que tiene de animal son los las rodillas hacia atrás ajá pero de ahí en fuera la parte de arriba es casi totalmente humana bueno sí a excepción de la boca pero ajá la boca y los y los pelitos locos sí pero sí parece muy humana sí nada más porque le pusieron las rodillas hacia atrás sí clásicas de los animales sí y su colita de conejo sí está muy rara esa colita de conejo bueno pero entonces el depredador en el B y la presa en el C porque no son muy originales y uno no tiene muchas características sí nada más bueno siguen los mantelopes son dos que yo sepa estos y los colonials son a los que los Q no les quitaron su conciencia entonces están conscientes de todas las desgracias que pasaron y lo que pasó con los mantelopes es que son unos quejumbrosos de mierda entonces imagínate es como una furzona jirafa quejumbrosa sí tiene sentido parece mucho un animal feral en este caso una jirafa aunque no es antropomórfica puede ser una furzona feral jirafa tiene personalidad y todo hay veces en donde las furzonas les ponen una cara demasiado humana y ya nada más el hocico entonces pues sí sí es buena furzona igual con el elefantito yo les daría una S va 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 ajá siguen los nadadores son los estos como delfincitos los que tienen una doble letra trasera esos esos neros está cool su doble letra trasera muy original es original y tiene una carita de derp sí está muy chistosa su carita también una buena furzona podría funcionar ajá pero pues si tiene un diseño un tanto simple normalmente las personas tienen algo llamativo en los dos casos anteriores pues sus ojos eran el elefante de sus ojos eran muy grandes sus chapitas de uu las piernas en la jirafa tenía no sé órganos sexuales pelito estaba interesante pero este sí lo considero como un tanto muy simple y como si hubieras agarrado una base de deviantart y puesto un color gris y ya es tu furzona entonces es como mediocre ¿no? en el sí ponlo en el en el va 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 siguen los lizard herders son estos que tienen al lado una lagartija yo los pondría pero estamos jugando no la lagartija estamos jugando el humano ¿no? ajá entonces en el humano sí sí ponlos para abajo es totalmente humano no tiene nada de burrito ajá la otra fleshlight ves este la cosita pequeña que tiene al lado sí ese es el macho ah ok lo de la izquierda es la hembra y hacia donde se dirige el macho es un agujero en donde hacen sus cositas órale esto está muy creativo me suena me suena como la primera persona que haces en donde combinas todas las especies que te gustan y te queda una mantícora bien rara pero siempre se termina haciendo un rediseño porque su diseño original estaba muy cargado siempre siempre entonces la pondría en la B ¿en la B? porque sí ajá sí está muy creativo y todo pero sí son como los primeros pasos que damos en donde intentamos meter todo lo que nos gusta en un solo alebrige sí 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 que les ponen corazoncitos y alas con corazoncitos y diamantes ajá alas cuernos ojos de diferente color cola de tiburón lengua de serpiente armadura no sé dorada ajá esos diseños nunca perduran pero son muy creativos siguen los bone crushers está padre en su boca también le gustan mucho sus dedos están muy bien sí parecen como un ogro del folklore ajá se ve muy padre y le hicieron un meme pero pero así como tal como una persona solo tendría ese pico de la boca y pues ya y se comunican con Caquita ¿en serio? hicieron memes de eso así es lo único que tiene de animal pero no es como no parece totalmente humano como los primeros entonces ponlo en la C en el penúltimo en la C siguen los colonials mis favoritos están muy bonitas ¿has visto esos cubos que hacen como con piel hiperrealista y con un ojo y que el ojo puede parpadear y hacer expresiones no está muy padre cuesta mucho dinero pero está muy muy padre ah bueno estos lo que pasó es que fueron humanos que resistieron a los Q dos veces entonces como castigo los hicieron eso servían como filtro de los desechos de los Q y al igual que los mantelops también tenían su conciencia oh que mal oh que mal pero tal como forzonas pues no porque no tiene nada de animal podrías crear una especie y pues te digo hacer a docks hacer su mundo su logra todo lo que quieras pero como tal con forzonas no no funcionaría ponlo hasta abajo hasta abajo pero son mis favoritos demonios pero estamos juzgando por material de forzonas cierto cierto pero si están buenísimos está muy retorciada la idea si te harías un lego viviente bueno siguen los voladores si tiene cara de persona pero la parte de abajo es totalmente burro si te das cuenta tiene o sea aquí estamos basándonos en una fursona de teroadáctilo que sería un escali tenemos los pies en forma de garras los tobillos al revés las rodillas hacia adelante para dar ese antropoforfismo incluso tiene senos porque pues no lo sé a algunos les parece divertida la idea de a los reptiles ponerle senos aunque sean ovíparos se me hace muy claro me gusta irme por lo anatómicamente correcto pero si es válido pero tiene alas y todo el asunto es un post humano si la cabeza es de humano eso le baja la calidad bastante a un material para persona y le quita lo lindo así que vamos a ponerlo en la C en la C no en la B y en la B perdón en la B va 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 no los PRIXLIGHT pasan a la A es que pensé que la B era la que le seguía la segunda el segundo rango no ah bueno entonces a la A al lado de los Q ajá porque te digo que es bueno tiene mucha imaginación el diseño pero parece como la primera persona que haces que integras todo y el diseño no no se mantiene junto siguen los hand flappers está bien tierno ahora hay personas que deciden bueno el diseñador decide mantener las rodillas correctas porque si si me entiendes no voltearlas como si eres un animal entonces pues este diseño es bastante válido es tipo un murciélago ajá más o menos sí membranas en las manos y y conserva la garra del pulgar que de hecho técnicamente es un vestigio evolutivo lo que está está muy bien sí me agrada esa decisión del diseño mmm pero la cara no lo sé sí sí puede funcionar como cursona puede ser ah que su cosplay no haya sido muy bueno o que no lo haya alcanzado para una cabeza bueno la persona que viste ajá o que nada más se haya maquillado y ya que hay algunos bastante periodíricos que se maquillan la cara de su persona y dan mucho miedo vamos a ponerlo en la B va 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 pero tiene testículos colgantes y le puso demasiado detalle a eso en vez de a la cabeza eso fue una decisión desastrosa para su persona sigue el blind folk estos sí están de top yo creo que sí van en la S les hicieron eso porque decidieron esconderse de los Q bajo tierra y los encontraron así que como castigo los hicieron así ay qué mal sí aunque como te digo el verdadero se decide mantener el cuerpo de un humano y poner solamente una cabeza de animal lo cual en este caso pues hubieran hecho eso y solo ponerle cabeza de topo si hubiera hecho como ah pues ponlo en la pero en este caso le alargaron los brazos sí para y acortaron las piernas para adaptar a su nuevo modo de vida sí lo cual me gusta mucho más y aparte el niñito está cagando sí está está siendo bobo siguen los love sizers oh vaya se supone que sea así porque los Q los adaptaron a un planeta con una gravedad muchísimo mayor ah eso tiene muchísimo sentido me agrada bastante como especie adoptiva tipo los gusanos que vimos anteriormente porque pues sí tiene tiene muchísimo sentido que por la gravedad su cuerpo se haya aplastado y se haya adaptado a arrastrarse por la tierra y pues sí toda su columna se deformó y todo el asunto tiene cara de persona y de pintura de Picasso sí parece Picasso sí es cierto sí ponlo con los gusanitos porque puede ser bueno para una mascota pero no como tal para una persona incluso a esta mascota le creas una especie haces adopts ganas dinero le pones colores llamativos y razas sí funcionaría striders me recordó más a estos dinosaurios pero ajá sí tiene su aletita en la cabeza de hecho alguien le hizo un rendering a estos y a y a las este fleshlights les hicieron un rendering en 3D ¿a en 3D? sí lo hicieron creo que en 3D qué miedo me va a dar cosa pero me gustaría verlo puede servir muy bien como persona hay algunos artistas que tienen un estilo un tanto anime para hacer sus personas entonces parecen creo que se les dice mecomimis porque tienen el hocico muy pequeño y los ojos muy grandes y parecen nada más monas chinas a medio en furrar y le voy a dar puntos extra porque este incluso tiene las rayas en su cuerpo lo cual pues es tipo cebra está muy bien pero si tiene si sería un diseño de cebra un tanto anime yo lo pondría en el A si no llega como a decir uy si es este animal si le falta un poco de hocico o alguna cola o algunas orejas y si te lo pasaría por ese pero así como está si en el A siguen los parásitos pues estamos anti creativos nos gusta mucho parece como un señor garrapata así es parece una garrapata humanificada este yo creo que se haría pasar más como un ginka sabes lo que es un ginka ni siquiera sé si lo pronuncio bien no has visto esto de los ginkas se dan mucho en los pokémones cuando a un humano le ponen como ropita de pokémon eso es un ginka entonces se me hace más como un ginka que como una persona creo que lo pondría en el B ¿te imaginas ver que tienes una como garrapata y te voltea a ver y tiene cara de señor? ay no ay que raro bueno siguen los fingerfishers no pienses en ello siguen los fingerfishers ok pues la cabeza de caballo si le da como ese aspecto de persona y que me dices de los dedotes si tal vez déjame pensarlo no suenas convencida es que no me convence porque estamos nuevamente una persona gira en torno a una especie y una funcionalidad o sea puedes decir es mi ose caballo y como puede nadar tiene cola de pez entonces este es ose caballo que tiene la funcionalidad de pescar y tiene pinzas de no tengo idea que animal ajá por eso me estoy pensando de que animales podría estar inspirado las pinzas para pescar pues si porque parecen como colas de escorpión ahora que las veo si parecen como colas de escorpión pero un animal que pesque así no se me ocurre ninguno a menos que sea no no es que las como se llaman las garzas los flamencos pescan con la boca directamente los que se me ocurren que tiene los dedos así largos son los lémures que sacan insectos de los árboles pero no los tienen tan largos si si los tienen super largos más o menos así así pero como tal pescador no se me ocurre ninguno así que lo voy a poner en medio siguen los hedonistas estos fueron las mascotas de los cub mascotas como un perrito o así se supone tenían una vida plácida en su planeta paralisiaco y los modificaron para que no se pudiesen reproducir tan rápido así evitando la sobrepoblación entonces estos fueron sus mascotas pues de la cintura para abajo igual y si podría pasar por fursona como un pollito sí como un pollito para arriba está muy interesante eso de que es interesante eso de que hayan modificado su sistema reproductivo para que no se reprodujera mucho ok pues sí como animales mascotas vaya que mal qué pesadilla para la raza humana para tu interioridad mental sí pero pero a estos les quitaron la conciencia a la mayoría les quitaron la conciencia excepto a los dos que te dije a los mantelopes y a los coloniales pero los que tienen conciencia ver esta especie o esta este subgénero lo que nuestra raza se ha convertido puede caer dentro del valle inquietante y todo ese asunto cierto cierto o sea podría servir para nosotros como un horror existencial sí pero para la raza en sí no porque no piensan solo fornican no vaya ok pero como tal confusión la pondría en la C siguen los insectófagos comen insectos tienen su lengua especializada para atropear insectos eso es bueno y tienen las manos alargadas y ahora que lo veo con la imagen que lo mandaste de Lemur se parece sí eso está muy cool pero creo que son los únicos dos rasgos que tiene animales sí sí bueno aunque vamos a ponerlo en la B le falta como algo extra para que se considere una persona sí sí porque parece un señor raro nada más con dedos largos y una lenguota una lenguota parece una descripción una descripción bíblica del diablo siguen los Spacers estos son descendientes de gente de las estrellas que pudo escapar de los Q se refugiaron en asteroides y tuvieron que adaptarse a las condiciones de baja gravedad y se mueven con pedos tiene mucho sentido me gusta mucho su diseño está está muy loco pero estos son los que se podrían considerar más humanos de todos porque son los que escaparon ajá los sobrevivientes y se mueven por pedos ok considerándolo como una persona no realmente no funcionaría para nada porque no estamos basando su diseño en algún animal ni en alguna función de reino animal así que yo creo que sí iría hasta abajo sí bueno ahora siguen los cazadores de ruinas son calamardo son calamardo estos güeyes en su mundo donde los dejaron los Q quedaron restos de la civilización humana que vivía allí entonces pues tenían más acceso a esos conocimientos perdidos ajá pues está muy bien y parece calamargo parece calamargo sí o el pez ese abisal que parece narizón se llama el blog de hecho es que esa no es su forma real porque como está sometido a altas presiones en las profundidades pero como tal como material para una persona creo que no solo es un tipo con nariz graciosa o con ¿cómo se llama esta enfermedad que te hace la piel así? ¿sífilis? no sé no no sé no no sé no ponlo hasta abajo sí porque nomás tiene nariz de calamargo bueno volvieron a evolucionar se extinguieron varias especies después y ahora son los descendientes el que sigue es uno que últimamente ha estado muy de moda que son las personas serpiente y son descendientes de las lombrices tiene su suetercito y está tocando música sí, tiene su suetercito no, está como viviendo mate no, se supone que está a ver, dice ah, sí está fumando dice una persona serpiente en casa disfrutando un libro mientras fuma y escucha la música vibracional pero es que este es descendiente de las lombrices o sea es la evolución interesante evolucionaron ajá sí, a partir de aquí son evoluciones de los de las demás criaturas y normalmente recuperaron su conciencia a través de los años órale qué padre sí vuelve hasta arriba esto sería un escali técnicamente aunque no tiene escamas parece hecho de piel pues está hecho de piel material para pero escali me refiero a serpientes escamas sí está muy buena con furzona tiene orejitas y todo y el que sigue es otro y agarra cosas con la cola que es una mano el siguiente es el que tiene más cara de furzona los killer folk sí sí parece un furrón sí tiene fedora y todo sí tiene malady oh dios ponlo hasta arriba también no yo lo voy a lo voy a bajar por la fedora ok bájalo por la fedora está está muy humanizado sí nomás tiene colmillitos y las garras y la fedora está bien bájalo un nivel ok síguenos tiene cara de interesante tiene cara de interesante es esa típica foto que toman de foto de autor y sale con su fedora y fumando pipa y mirando al cielo a lo lejos es más es más por eso lo voy a bajar al B no déjalo en él déjalo en él bueno lo dejo en él siguen siguen los tool breeders que son los descendientes de los nadadores son los como delfines con cositas alrededor con rémoras esto se supone que como no tenían acceso al fuego por estar debajo del agua modificaron genéticamente a los animales que estaban cerca de ellos para que fungieran como sus herramientas oh que inteligente y lo que se ve en el background son este herramientas pero vivas entonces con corazón como los pica piedra algo así ándale como los pica piedra qué sádico me gusta mucho sí cool como material para persona me gusta muchísimo recuerdas que habíamos visto una igual como ballena y te dije que era como muy básica como si hubieras agarrado una base y solo puesto color sí estas son evoluciones de esa pues este sí se dedicaron a darle diseño sí y propósito y todo entonces yo creo que sí se merece una S una S porque no solo recolorearon la base también le metieron pues más cosas más diseño sí le metieron diseño le metieron utensilios y un propósito que en este caso es modificar otras especies para fungir como herramientas está muy bien me gusta está muy muy cool y ya no tiene cara de dirt sí tiene cara de serio maniático de serio maniático que manipula genéticamente como los Q sí bueno siguen los saurosapiens estos son descendientes de los reptiles que estaban al lado del humano ajá y están montando ahora ellos montan al humano sí cool ese está muy chido sí este definitivamente es una persona tal vez no sea tan creativa así que tal vez esté en el lado B no no es que tiene ropita y tiene pañuelito y tiene todo sí sí ponlo en el S pareciera como un pañalito son pantalones están sujetos a su aleta trasera sí son pantalones pero parecen pañal y tiene su modura sí me recuerda me recuerda un poco a malo con carne ¿recuerdas malo con carne? sí recuerdo malo con carne el oso que tenía en la panza al cerebro sí me caía muy bien eso sí era el chido yo creo que en la S es que sí tiene montura y tiene la perupa y tiene todo sí está muy bien y aparte el humano se ve más bestializado bueno o sea juzgando solamente al lagarto ah bueno juzgando al lagarto sí juzgando al humano pues pues no no tanto bueno sigue los modular people son los descendientes de los colonials estos güeyes son como coral si ves la imagen se supone que cada una de esas este fracciones es un individuo no entonces es bien como en comunidades ajá en ajá y entonces cada una de sus partes es un solo individuo pero están especializados para hacer una actividad órale oh ok ok está cool ajá también podría ser como una especie de mascota sí puedes darle o sea funcionalidad nombre y todo eso pero pues sí no no pasaría como a ser una fursona con la con los con las lombricitas no pero está hermoso el diseño y y son descendientes de los coloniales sí o sea juzgando así como tal por el diseño está buenísimo la idea es buenísima de complementarnos como distintos órganos en un solo individuo ajá está muy cool pero como el diseño es muy bueno pero sí como fursona creo que no no demonios está bien si hubiera sido un solo ser sí la pasaría como fursona porque por ejemplo tenemos distintos ojos que eso es un clásico en las fursonas sí tenemos este como tipo pico como de los calamares y tenemos tentáculos de calamar ventosas en los pies de calamar entonces técnicamente es como una fursona de calamar pero un poco modificada sí está muy bien pero pues considerando a los individuos que son individuos por separado sí no pasarían demás cosas pero tienen conciencia bueno está bien ok vaya lo puse en la sí siguen los pterosapiens descendientes de los voladores están bonitos y solo viven 23 años me recuerda me recuerda al teatro ese chino como de sombras ah sí 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 solo vive 23 años y solo tienen unas vacaciones en toda su vida oh qué mal oh no qué mal cuando dicen son las vacaciones más importantes de toda tu vida es porque es verdad porque son las únicas que tendrás porque son las únicas hay que mal material como pues está muy bien porque sí parece un pterodáctilo del cuello para abajo sí tiene las garras y los hombros son los brazos son cortos y tiene las rodillas hacia atrás pero la cara no convence mucho igual y lo ponemos en la A va 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 y qué me dices de su sombrerito está bien bonito su sombrerito es un buen objetivo y tiene como tatuajes sí tiene como tatuajes bueno ya en la sigue la gente asimétrica son como descendientes creadores de los lovesiders diseñados para poder existir en en planetas con menor gravedad y exterminaron a los lovesiders oh no porque no sé qué mal ok pues material como persona no tiene nada no tiene ningún animal en el que esté basado o sea podría estar basado como en una escorpión por la cantidad múltiple de patas en el abdomen bajo que son dedos dedos patas de que son dedos patas si podemos considerarlo una persona de escorpión medio extraña de carne es que no tiene exoesqueleto entonces realmente no cuenta pero me gusta el diseño vamos a ponerlo en la c en la c ahora como tal como sí en la c como material de persona pero como personaje está muy bueno me gusta mucho está súper deforme me 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 gusta mucho lo tendría en mi cuarto tendría una escultura de él en mi cuarto está muy padre así estaría chido una escultura quién sabe si algún loco vaya a hacer un rendering de él o de esta cosa y y lo puedas imprimir en 3D hoy sí me gustaría ver cómo sus patas se mueven hoy sí siguen los simbiotes que son descendientes de los parásitos en sí lo que evolucionó es la cosa de arriba de la cabeza y lo de abajo pues digamos que sirve como vehículo sí es su huésped es su host pero nada más sirve como vehículo entonces la parte consciente es lo que está encima de los ojos más humanos sí 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 uy no lo sé está medio difícil porque en qué animal podrías inspirarte para crear esto no tengo idea pero sí tiene como rasgos animalosos tiene como puedes incluso ser una especie que haya salido una película de animales fantásticos y yo te lo te lo compraría así que así que yo creo que sí puede ser una bestia fantástica ponle mitológica entonces si pareciera una criatura feral ponlo en la A va está como furzona pero no lo sé no le veo como ese cute de orejita socolita pero no puede haber furzonas que sean muy acá como realistas y no sé sí hay furzuides que los mandan a ser muy hiperrealistas y obviamente son muy caros les quedan muy padre pero normalmente asustan a los niños o sea como tal su concepto es como de mascota iría en los gusanitos pero son pues más inteligentes que una mascota controlan otros seres vivos así que yo lo pondré un escalón arriba que creo que sería la A no sería la B la va a poner la B bueno está bien sí sí sería lo que verías en animales fantásticos sí sí podría ser algo así bueno siguen los sail people son los descendientes de los finger fishers ay evolucionaron muy bien no manches si dieron el estirón les fuimos bien en su pubertad dios qué mira eso lo que te pedían un finger fisher es que su dedo tuviera una funcionalidad increíble y en este caso todo tiene una funcionalidad increíble tenemos una adaptación de un pez volador tipo terodáctilo con cola alas y un gran pico para pescar con tentáculos está muy cool siento que si o sea tiene tentáculos lenguas cada lengua se divide en dos y son dos está muy padre me gusta mucho su diseño pero siento que cae en lo mismo de atascar a la fursona con todo lo que te gusta y ponerle a las colas tentáculos pico de pato lo pondría con el otro alebrije que creo que lo pusimos en la A cuál era el alebrije la fleshlight sí va va en la A pero sí dio un buen estirón me gusta mucho más este diseño sí está mejor tiene más sentido sí está muy guapo bueno siguen los satyriacs que son descendientes de los hedonistas esto se supone su planeta pues dejó de ser paradisíaco empezó a tener actividad volcánica y evolucionaron algunas mutaciones por las cuales se pudo reproducir con mayor facilidad y aquí el de la imagen está en un concierto está dando un concierto sí se nota que está dando un concierto alocado con los fans gritando y queriendo tocarlo sí está muy cool pero parece más un tipo centauro tipo solo tiene la parte de abajo animal y la parte de arriba es como humana igual que los hedonistas nada más que ahora tiene una cola sí tiene colita y tiene como una espina espina dorsal tipo dinosaurio está cool pero creo que no llega al grado de persona todavía se ve bastante humano entonces en la C o en la D sí en la C va va siguen los bug phasers que son descendientes de los insectófagos estos están bien bonitos sí qué precioso tiene su piquito sí tiene su piquito entonces son descendientes de los insectófagos qué gracioso que se parece terminarán pareciendo a lo que comen sí sí pues juzgando solo por la cara porque no nos están presentando el cuerpo lo pondría en la A en la A porque tiene carita de insecto y piquito sí tiene cara de insecto está muy bien hecho pero pues si no nos muestran el resto como para ponerlo en la S siguen los astereomorfos que son descendientes de los spacers de los sobrevivientes su propulsión de pedos se hizo como más larga ¿no? sí las patas más chicas y sus dedos más largos sí tiene todo el sentido del mundo pero sí parecen más como demonios que como animales cierto está padrísimo me gustan mucho sus pupilas son como pupilas o algo así parece parece una de esas cosas que ves en una noche de fiebre cierto sí está muy padre pero como furzona no funciona mucho y además se quedó pelón se quedó pelón ponlo en la C en la C porque sí sus pies parecen aletas y sus manos podrían parecer tipo garras de perezoso por brazos largos y garras grandes pero no no realmente así que en la C tiene dedos en los dedos no sí es verdad tiene pequeños dedos en los dedos para ver cosas con delicadeza que cool va 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 entonces en la C siguen los gravitales oye sus sus pulgares están como muy divididos grandes están hasta abajo así sí ya los vi está muy padre siguen los gravitales son descendientes de los cazadores de ruinas y se trasladaron a un cuerpo mecánico ah sí son esas son las bolitas de metal ajá pues no no tienen nada de personal pero puede ser un ocio biomecánico sí pero pues si en este caso como estamos juzgando por fursonas pues no ponlo hasta el final sí y resulta que estas personas eran muy agradables los gravitals eran muy agradables y se creían los descendientes reales de toda la humanidad así que exterminaron a todos los demás no no chingues excepto a los bug phasers vaya ay qué mal sí me empezaron a caer bien sí no exterminaron a todos excepto a los bug phasers y los empezaron a modificar genéticamente uy no no qué mal qué feo sí bueno la siguiente imagen es la primera que te presentan de sus experimentos con los bug phasers ok ya está pues sí tiene rasgos son tanto animales el de la derecha tiene pezuñas en los pies y tiene dedos largos sí tiene igual como piquito y tiene membrana en sus dedos largos sí tiene membrana sí o sea cada uno tiene como aspectos animales tiene tiene colita tiene patas de gallo pero pues como tal no llega personal lo pondría en el penúltimo va 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 en el ahí aquí se salta de las otras máquinas que son gravitales rebeldes después hay una guerra contra los astereomorfos ganan los astereomorfos después de miles de años sí y los astereomorfos hacen una modificación genética de sí mismos para que estén en la tierra que son los terrestres sí son como calamares terrestres están muy bonitos también me gustaría una escultura de este pero este sí tamaño humano eso sí estaría cabrón estaría miedo sería muy bonito como tal como persona pues diciendo que nos estamos basando en una persona de un calamar terrestre feral es muy extraño pero tal vez podría funcionar aunque te digo el diseño es bastante sencillo como si hubieras metido una base y solo puesto el color así que lo pondría en la B ok pero como tal el diseño está muy muy cool está simple pero se asusta y si lo ves bien todavía tiene su propulsión de pedos ah si es cierto oh vaya ay eso de usar las manos para desplazarse sí lo llevaron a nuevo nivel sí donde ya no tienen cuerpo está muy cool bueno sí pero está bien chiquito a comparación de su cabeza sí pero estos no son como tal descendientes de los astereomorfos sino son modificaciones que ellos hicieron para tener gobiernos en los planetas vaya pero está cool sí siguen las nuevas máquinas que son como sobrevivientes de los gravitales igual son biomecánicos me gustan mucho los diseños biomecánicos pero pues sí no sirven mucho como personas tiene que ser al menos un 60% animal y el resto mecánico para que yo al menos lo considere como una persona entonces en la última la siguiente es un qué un embajador de dos cabezas es este del contacto que tuvieron con otras galaxias oh es otra especie entonces sí esta ya no es humana es de otra galaxia es uy y pues sí tiene mucho sentido con personas he visto personas donde tienen una parte de su cuerpo son otro ser consciente depende hay unos que son su cola por ejemplo es la persona y su cola es una cabeza de otra especie incluso consciente con su propia personalidad y sus propios pensamientos o también su brazo de otra especie o así entonces pues tiene como su lengua de otra especie y sí tiene sentido no sé si ponerla en la s tú qué dices está chido y tiene dos cabezas y una sale de la otra cabeza sí está cool ponla en la s ándale en la s y el último que está aquí en las imágenes si su lengua estuviera viva a ver ándale y se supone que es el autor de la obra imaginaria de la obra ficticia posando con un cráneo con un cráneo humano de millones de años qué bonito oíste bien tierno hasta tiene su trajecito de científico y toda la cosa qué bonito oíste bien tierno creo que es que sí está bonito sí me daría pena ponerlo hasta abajo porque no tiene nada de animal cómo no tiene orejí pero es que no a ver qué tiene de animal un tentaculote y y como orejotas y ok y no sé si sean su nariz o sus ojos sí no no sé y una batita de científico ay está bien bonita su batita pues sí podría como mimetizar algún animal sí vamos a ponerlo en la A solo porque es el autor en la A de autor en la A de autor puede puede agarrarse como una especie y tener tener diferentes variantes así que sí sí yo creo que sí pega va 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 me gusta cómo piensas entonces entonces eso serían todas las especies de Old Tomorrow's como furzonas sí sí ay ay mi camarada bueno ahora sigue lo que da cringe suscríbanse y eso y también vean lo de mi camarada lo digo porque ella dijo compañera compañera camarada este experta en bueno no sé si experta pero más experta que yo en cuestiones artísticas de el internet y furries sí he estado dibujando furries por unos cinco años así que bueno tienes algo ¿te hablas con poquitos? sí un poquito sí yo soy el típico espectador que está viendo desde lejos bueno entonces adiós adiós a la gente un poquito dos un poquito un poquito un poquito por unos ¡Gracias!